hola buenas tardes cómo están por aquí leyes cubana en corea saludándole un día más cómo están por aquí nosotros bien por aquí mi esposo siendo saludando hija de dónde estás tú saluda saludos y jocelyn no está se quedó trabajando le toca trabajar hoy día así que estamos nosotros solos y les invito que me acompañen a una aventura más como siempre hoy día queremos ir a un a dónde vamos a ver cuál café a un café de pajarito que jade quiere ir así que los invito a que nos acompañe a ver los pajaritos que hoy ya de quién entonces yo me puse mi blusa de pajaritos así que vamos a ver cómo nos va por allí así que acompáñenos miren esto es algo que me encanta de corea que por todas partes tienen ellos sus flores sus jardines bien bonito miren acá y la semilla para no nos vamos a ocupar solos cuando nos va esperando para comenzar la calle bueno pues ya estamos por aquí buscando aquí el lugar de los pajaritos el café de los pajaritos a ver cómo lo pasamos por ahí bueno vamos subiendo aquí en el elevador no estoy segura si es el lugar de los pajaritos por aquí vamos entonces a ver aquí el lugar de los pajaritos a ver cómo lo pasamos por ahí bueno vamos subiendo aquí en el elevador no estoy segura si es el piso 3 o el piso 5 aquí no puedo leer o el 2 así que vamos vamos a chequear aquí a ver déjame ver si este que piso es o aquí mismo es el 2 el 2 el 3 el 3 el 2 el 2 el 2 el 2 el 4 el 2 el 3 el 3 1 3 el 3 Le vamos a mandar estos dos a Jacqueline Para que le hagan compañía a los de ella Y ellos están sueltos aquí, miren Por todas partes están sueltos Mira estos que hermosos están, que coloridos estos A ver si los capto bien Andan sueltos aquí entre todas las personas Wow, son bien escandalosos No sé qué se sube Aquí está mi esposo, miren, se subió A ver, te muerde Ponle el dedito aquí para que se suba Miren, se subió en mi mano Mira, este es más tranquilo Ay, este otro, qué grande Miren qué curiosas están las Qué curiosas están las lámparas Aquí son de las plumitas, de plumitas de los pajaritos Si les quieres dar comida, puedes darle comida Mira esto Mira, acá la, la, el loro La lorita se fue Y por aquí está Jade también Que Jade le está dando comida a los pajaritos Para, 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 para la entrada son siete, siete mil won por persona Y, y para entonces la comida son tres mil Y la comida son tres mil, o sea, se que Viene siendo como, la entrada siete por persona serán como cinco dólares, más o menos Y, y luego le escribo ahí con esa actitud cuánto es Y tres mil serían como, o sea, alrededor de dos dólares Stop, don't buy me No me muerda Dale para darle conmigo No quiere conmigo Ahí están Miren qué lindo se ve por allá la, el parque aquel ¿Has visto algo? Sí, ya yo, ya, ya vimos, dice mi esposo Que se había visto las, las, las lámparas Que son de plumitas Obviamente ese es un, es artético, no son de verdad Échate un poquito de comida en la mano Ahí está Toma, toma Diga tu mano para echarte comida Dile, estamos bien Toma, pon tu mano para echarte comida Espérate Adi, que lo que es que se baja tu, a tu, a tu, a tu pelo O o oooo miren que lindo es este, tiene como un collar rojo alrededor de su cuello, miren que bonito, no me muerda miren el collar rojo que tiene, que bonito, todo alrededor de su cuello pon el dedo ahí en la jaula me cae, me cae, me cae, se esta sacudiendo encima tuyo a ver si te muerde me cae, me cae ¿Ves? Ellos se comen la frutita, dejan la basurita, miren. Miren esto, que inteligentes son. Le estoy dando de comer y ellos comen y sacan la semillita de adentro y botan la basurita y solo se comen la semillita, por supuesto. Miren este de aquí con Jade y este aquí está conmigo. Por fin, por fin el pajarito aceptó. ¿Cómo se está pasando? ¡Vamos! 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 Ya nos retiramos de aquí con el colorido de estos dos pajaritos preciosos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No fuimos! ¡Chao! ¡Chao! Bueno, vinimos a un baño. Vinimos aquí al baño este, pero no hay jabón para lavarnos las manos. Entonces, miren, lo que conocí, enseñame, que me lo mostró mi amiga colombiana. Así lo compré el brazo y es jaboncito. Así que miren cómo funciona. En la de las manos. Miren. Miren. Miren, rastriles. Miren. Para lavarnos las manos. Todo lo que uno aprende, ¿no? Miren. 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 ¿Ok? Bueno, por aquí después de jugar un rato con pajaritos Ahora vinimos a buscar almuerzo Porque como escucharon, mi esposo decía que quería almorzar Entonces vinimos aquí al mall a almorzar Estamos buscando a ver a dónde está el restaurante porque no lo encontramos No, y de verdad no me dijeron que no se llamaba Nada más me dijeron que era un restaurante de marisco Y tú, y ya Bueno, después de estar caminando y dando vueltas No, ni modo, me tocó llamar a mi amiga Para que me ayudara ¿Y qué creen? ¿Cómo me ayudó? Tuve que poner el teléfono en llamarle Y ponerlo en cámara para que me estuviera indicando Porque de verdad que este Ella no se sabía el nombre Y miren qué belleza está aquí Y el mall este es bien grande Y tiene como dos pisos de comida, de food court Tienen como dos o tres pisos Entonces, pero es tan fácil el nombre Después que llegué al lugar O sea, vine y fui después a buscar a mi esposo Que se había buscado, estaban buscando por otro lado Entonces después que llegué y ya lo encontré El nombre es tan fácil como Luster O langosta Así que vamos a entrar aquí Esto se ve delicioso En unos lugares Uno le toma la temperatura Manual, en otro tiene como el La pantallita Y en otro Tú tienen un número de teléfono Como les estaba mostrando Se llama al número de teléfono Y ya de ahí queda registrado La persona Que entró al restaurante Entonces en este caso Eso es lo que hicimos Ya vamos a ver el menú Ya nos trajeron aquí el agua Que nos trajeron aquí el agua Que nos lo inviertan Jade, por supuesto No come Jade no come marisco Y pidió pollo en otro lugar Así que Ahorita les muestro lo que Jade pidió Y vamos a pedir nosotros Así que vamos Bueno Voy a ver aquí el El menú Bueno Ya estuvimos mirando ahí Afuera Pero voy a ver aquí Que más hay Por supuesto Yo quiero una langosta Que por eso Fue por lo que vine Así que Vamos a ver Aquí listamos Delicioso Se ven los platos De estos Jade está por aquí Comiendo ¿Qué pediste Jade? ¿Tú a ver? Pollo Jade pidió pollos Y pidió diferentes pollos Tienes pollo Este que tú te estás comiendo Es regular ¿No? Este está bien picante Este de aquí Pollo Picante Entre lo dulce Y lo picante Y este otro es Así nada más Y ese cuál es? Y ese cuál es? Y ese cuál es? Y ese cuál es Y ella Pidió regular Pidió uno Sweet and sour Que entre lo picante Y dulce Más o menos Tiene uno con Con Ajo Tiene uno con ajo Y el otro que es Natural Y ese es Picante Bastante ¿Qué pediste el tomate? Para el miez Yo pedí Yo pedí La Esta La langosta Y el vinito blanco Y mi esposo pidió Aquí Este ¿Y qué pediste para tomar? ¿Y no tienen? Sí ¿Puedo probar el jeju Huey? ¿Puedo probar el jeju Jeju Huey Entonces vamos a ver La comida Dicen que está exquisita Así que Vamos a ver Cómo Cómo nos va Mira Este Este vaso Es de la Es una cerveza ¿Se llama así? Tiger Tiger Sí Oh Cool ¿No lo venderán los vasos? Están los vinos Vino Ya los vi Es australiano el vino Que he pedido Mira Me dijiste que A lo mejor No sabíamos de dónde era De hecho Todos estos vinos Son australianos Todos estos que están aquí Le pregunté Si puedo comprar un vaso Y no 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 Está preguntando No sé Ok Estoy Está preguntando A ver si puedo Si lo puede vender No sé Vamos a chequear Me gustó el vaso Porque dice Jeju No tomo cerveza No me gusta Pues bueno Ya tuve Me dice que si los visitamos Tres veces Nos regalan el vaso Entonces Esta es la primera Me dijo que guardara El recibo Así que Guardamos el recibo Y Vamos coleccionando Los recibos Para ver Para ver este Si nos regalan Dice que si venimos Tres veces Aquí A comer Que nos dan Nos regalan un vaso Ya nos trajeron Me trajeron el vino Y le trajeron la cerveza A mi esposo Déjame ver De la isla Yeju De la isla Yeju Que queremos ir algún día Vamos a ver Si se nos presenta La oportunidad De la isla Yeju Que delicada la agua La copita La copita Entonces por aquí Está bien suave Está bien ligerito Está bien rico Así que Miren Aquí les recomiendo Es australiano Bueno Ya nos trajeron Los palatos Este es mi plato La thank you Camarones Este Empanizados De coco Ensaladas Y papas Fritas Entonces Por allí Mi esposo Tiene Uy que rico Se ve eso Almejas O mejillones ¿Cuáles son estos? Los mozos Millones Millones Ok Con Camarones ¿Y qué más tiene Por allí Por allí abajo? Sopa Sopa Ok Así que Se ve Delicioso Así que Esperemos que Este exquisito También Como luce Gracias por Acompañarme En esta comida Bueno Almuerzo Comida Más bien Porque ya son Casi las 6 De la tarde Y Buen provecho Para nosotros Buen provecho Para usted Si nos está viendo A su hora De desayuno Almuerzo O cena Nos vemos luego Les cuento Dice mi esposo Que eso La mariscada Esta Le hizo sudar Está rico Delicioso Si Bueno Déjeme decirle una cosa Que yo De comelona Me pedí otro plato Me pedí un plato Igual que el de mi esposo Y le digo Dice Pídete Lo digo De verdad Dice Si lo compartimos Porque está tan rico Pero está tan rico Que yo quiero más Ay Dios mío Qué manera de comer Qué golosa Que soy Bueno Me trajeron El otro plato Miren Qué rico De verdad Está delicioso Bueno Por aquí estamos Que después de haber Almorzado Y cenado Al mismo tiempo Queremos Churros Y aquí están Los churros Ay Llegamos Vamos buscando Los churritos Vamos a ver Este Uno así Mira Con el chocolatito Las tacitas Con los churros Déjeme ponerla Correctamente Dice Street Churros Churros callejeros Qué bonito Está esto Aquí está Una de mis tiendas Me gusta Esta tienda Hay que lindo Está ese Jave Coge ese Hay bajada Con su Cosa que compró Ya mi esposo Tiene cara De cansancio Ay Nos fuimos Entonces Se me olvidó Decirle Los churros Están Riquísimos Me comí Cuatro No Me comí Tres Con chocolate Les enseño Rico Con Chocolate Aquí le dejé A Jocelyn También Pero Está muy rico El churro Bueno Ya se nos acabó El paseo Por el día De hoy Gracias Por acompañarnos A otro día Más Con Cubana En Corea Nos vemos Hasta un próximo Video Pero no olvide Por favor De dejarme Sus comentarios Si les gustó Denle like También Obviamente Si les gustó Denle like Y déjenme Sus comentarios Suscríbase Activa la campanita Y nos vemos Hasta la próxima Chao Bye Besitos Chao